bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para el canal de mar y sus aventuras seguimos aquí mostrando esta vegetación desde las delicias tenemos aquí a quienes a mar y sus aventuras estoy viendo y ahí dice la cacería el quebracho de un lado de garita al otro lado ya está mariendo entonces como le seguíamos diciendo que ahí casi como la garita que garita brisa del mar colonia ahí está cerquita y aquí ahí dice mira que sólo el límite lo divide entra reinando caldería como de jugar al lugar uno mira diferentes cosas porque a veces uno no sabe que son estoy viendo unas cosas que no sé que es a ti no lo que no son las gallinas no aquella cosa que está allá mira hermano rey la sandilla o que es no es que mire pues blanco eso es ayote ayote blanco cercalo rey ahí está miren amigos eso no es sandilla es de la chilacayote o que será vayan a enfocarlo vayan a enfocarlo desde cerquita porque hay que hay que llevar uno ahí opinan ustedes que es sí porque hay que salir uno de la de la ignorancia qué es ahí hay otro más grande pero como si fuera melón quién sabe qué es bueno ahí los amigos que saben que nos comenten que es porque alguno debe de saber que es bueno entonces vamos a continuar por aquí queremos comentarles amigos que estamos ya a punto de llegar pues ahí donde los amigos que nos han invitado pues el día de hoy a hacer un convivio así es de que nosotros vamos como siempre va emocionados con buena actitud y esa calle para dónde va para dónde vas acá y a ningún lado porque viene mañana y va a estar en la mañana no hago nada y en la tarde descanso les no hace nada y usted le dijo yo soy el ayudante de él bueno le trae le trae un regalito es que como aquí se hayan cosas exóticas así bien raras y como por el tiempo que nosotros estamos viviendo desde que es lo que nosotros hacemos entonces a maria su aventura le quiero entregar algo yo para que ay mi papi saber que me va a dar porque se puede defender del sol te das cuenta mi papi como es de malo ahí está el regalo gracias papi y se gestiona no pues si por lo menos ya lleve el agarradero de la sombrilla como una paleta no el agarradero de la sombrilla ay mi papi no pues claro bueno bueno pues si se viene el agua ya lleve el agarradero pues si ya no se moja ya no se moja me transformé rey rápido está bueno hola salud bueno aquí estamos en el quebracho si bueno amigos ahí este dios me los bendiga a todos verdad no les habíamos dado exactamente nuestra bienvenida pero bienvenidos a todos en esta mañana pues vamos como dijo Reynaldo verdad un convivio esperando sea de mucha bendición ahorita vamos camino a nuestra sede va a ser nuestra sede porque vamos a estar ahí nosotros ahorita si pero vamos rumbo a el canal de de? no vamos a decir en el próximo cuando lleguemos este porque este está corto todavía? cuando lleguemos porque ahorita estamos empezando el video así que pendientes y espero les guste amigos bendiciones para todos bueno amigos estamos ya en el lugar pues verdad donde dijimos que íbamos a tener un convivio con ahora si lo vamos a decir ahora si ya lo vamos a decir así que veníamos en camino y ya llegamos donde veníamos no pues estamos muy muy contentos de estar en este lugar sabemos que esto todo lo hace Dios y las personas de buen corazón así que estamos en la sede de nuestra amiga y compañera aventuras con Marleni así es así que por acá están los chicos que creo que ellos son los chiflados de la delicia ahí están saludos no me equivoqué no no me equivoqué no me equivoqué bueno aquí está el famoso punta o punta como le dices? punta ahí está gracias bienvenido y aquí le vamos a pasar a Ricky y ya van a ver que sí se van a llevar un buen sabor de boca aparte de que nos traen carnitas a mí también hoy si yo de carnitas me equivoqué yo te voy a ir a jugar bien Ricky después o sea que te encontraste otro igual que vos mira Ricky Ricky ahí ve hoy no va a fallar goles? no yo he visto los goles ah él es el de los goles yo le doy la asistencia para que él salga ahí está ahí está yo le doy de las 10 hoy son las asistencias perfectas para ganar no te llevo un poco la mano le pongo está bien prácticamente el de ahora sí que no sirve ya porque ya uno después de que se recién entamado ya está escuchando como le dice no sirve va va ya no vamos a España Lucas Modric bueno así que aquí están los chicos y que se presenten ellos para que los amigos los conozcan bueno aquí dijimos que? punta punta por aquí? malo miyagi 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 ahí está miyagi ahí está marvin va conocido como charchita charchita y aquí? la comi y todos somos chiflados sí aquí pues todos conforman a los chiflados de El Salvador nosotros tenemos un evento ahí en la cancha hoy que nos han mandado para que le repartamos panes a un amigo de aquí que jugaba esto con nosotros nos mandó a regalar un uniforme nos mandó a regalar panes y pues esa va a ser la receta que van a hacer aquí las cocineras del dulce cocinando con Matlenis vaya eso bueno si es bueno y ahí nos vamos a unir nosotros a echarle la manita no le gusta cocinar va? no sabe que Matlenis es donde sea ella no abandona la cocina no abandona la cocina bueno y aquí están las muchachas de cocinando con Marlenis bueno aquí están las amigas bueno aquí tenemos a Rosita, ah, Lucita Valdisón, ahí está, miren, yo soy Esmeralda, y por aquí, Sonia, y todas juntas pues son cocinando con Marlenia, no, pero falta la propia propia, aquí está, por aquí tenemos a Marlenia, bueno, aquí está Marlenia, la mera jefa, la patrona, sí, ahí todas ellas juntas pues conforman el canal de cocinando con Marlenia, bien bonitas, se ven todas con sus cabachas, nosotros mandamos hacer una cabacha hasta el día de hoy, no nos dieron la cabacha, solo las camisas nos dieron y la cabacha no, salen una volada, unos mayos verdes, unos mayos verdes, acá va a darle a las manos, ahí está, y ahí con plumón le ponen, y combina con el logo verde, y combina con el logo, ahí le pueden pedir a él, no, pues gracias a todos, gracias a todos por habernos atendido, sabemos de que si ustedes no hubieran acercado, nos estuviéramos acá, y para nosotros es muy importante estar con todos ustedes, yo a ustedes ya los había conocido, había ido a Garita, no hace mucho, fueron a Garita, grabaron ahí con mi esposo, y pues yo los conocí así de lejito, pero dije algún día, y ese día se llegó, y ese día es hoy, y ese día es hoy, así que ahí esperándolo, todos la pasemos bien, pues ella es mi mamá, por allá el de Blanco mi papá, Papi Celestino, Tío Tim, mi hermano Gian Carlos y Reinaldo, nosotros conformamos el equipo de Mari y sus aventuras, un equipo familiar, así que esperamos de todos. Mari y sus aventuras. Mari y sus aventuras. ¿Pero hacer más cocina que aventuras? No, hacemos de todo, hacemos de todo, siempre verdad, este contenido normal, contenido bonito, para sano, constructivo, no nos salimos de nuestros temas, así que, nosotros asistimos a una iglesia, y por eso no nos salimos de nuestro rol, verdad? Así que mami y yo, que cocinamos, Papi, Tío Tim, pero más mami, que ella. Yo me lo he dicho. Lo que pasa es que cada vez que ella va a cocinar, yo voy a comprarle, dice usted. Es que siempre va poniendo excusas. Es que lo que pasa es que yo soy la que grabo, él es ocasiones que sale conmigo porque por su trabajo, entonces yo soy la que grabo y lo grabo a ella, entonces por eso yo nunca agarro cocina, o por eso siempre, solo mami me dicen, porque siempre yo normal no puedo, pero justo para nosotros, esto era como dijo, no, la verdad si, hacemos de todo, como le dije a ella, de todo, un poco, vamos a la playa, grabamos de vericultura, de plátano, juegos con el niño, dinámica, pero siempre estamos, con los niños, con los niños, con los niños, así que gracias a todos y también a nuestros amigos que nos dio también la oportunidad para podernos comunicar con ella para estar acá, bueno entonces vamos a dejar este video y seguimos, pero en los próximos, pues si, vamos a aprovechar, así es de que saludito, si nos despedimos, y nos vemos ahí, adiós, para todos y 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